Llegaste tú a vivir con un propósito Me enseñaste a querer, me enseñaste a amar Mi cuerpo coronado, pero lo que tú has hecho por mí Hoy te quiero ofrecer lo que tú hiciste Llegaste tú a vivir Me diste amor para vivir Y al contemplar cada día más tu nombre y gloria Puedo confiar en ti, oh fiel Señor Llegaste tú a vivir con un propósito Me enseñaste a querer, me enseñaste a amar Me enseñaste a amar, mi cuerpo coronado Por lo que tú has hecho en mí Hoy te quiero ofrecer lo que tú hiciste Llegaste tú a mí Llegaste tú a mí Me diste amor para vivir Llegaste tú a mí Y a contemplar cada día más tu nombre y gloria Puedo confiar en ti, oh fiel Señor 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 Llegaste tú a mí 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 Llegaste tú a mí